Bailando, y ya moví en sus caderas al ritmo de ficación Es una mujer difícil de ignorar, me hizo secas pa' bailar Se usa flasca, rebullar ¡Azuda! Y me la llegué En la disco me encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y avisa lo que asustó En la disco me encontré En la disco la besé En la disco la toqué Ya tú estás loca conmigo Pero yo me apoya, estoy ahí Ya tú me estás llamando A mi no baila ya sabes que estoy pillando Es una verdad Me estoy así cargando Papiada, y ya esta noche me estoy preparando ¿Qué 추cas de mi no baila ya sabes que estoy pillando? ¿Cómo así decirme en la disco una de disco? En la disco la toqué Ya tú has tenido una mujer difícil de ignorar ¡Hazτο que las que sale! Se me hubiese prestat de juliar ¡Y me la llegué En la disco te compré, en la disco la bc, en la disco la tope Y al saludo me he perdido, conmigo, 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 conmigo De manera interesante para que se quede conmigo